hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy miércoles octubre 16 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno este ya sería el tercer vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlo acabo de realizar una oferta del pie y todo está trabajando súper bien se está imprimiendo la catalina nada más que les quiero hacer este vídeo porque me están preguntando qué productos y califican que si qué tamaño califica entonces aquí les voy a hacer un resumen si un resumen estamos a mitad de semana recuerden que esta oferta del pie y comenzó octubre 13 y termos supuestamente va a terminar octubre 19 pero ya saben que con walter es todo puede pasar pero hasta el momento el día de hoy que yo hice mis ofertas está imprimiendo la catalina ok les voy a hacer como un resumen de los productos que a mí este si me funcionaron y los productos que no me funcionaron porque hubo productos que no están funcionando ok para las personas que tienen este la pregunta yo sé que hay algunas tiendas que están vacías a yo ahorita vi que estaba llegando el truck en una de las tiendas usualmente llega como miércoles o jueves empiezan a rellenar sus tiendas así que si no han tenido chance o no han encontrado productos tal vez el fin de semana esperemos que todavía sigue imprimiendo la catalina del png porque ya sabe que con esa catalina pues todo puede pasar todo puede pasar con esa catalina lo mejor de todo que podemos pagar con puntos podemos rolar nuestras catalinas yo he estado rolando mis catalinas sin ningún problema rolan todas las catalinas se me vuelve a imprimir la del png he estado pagando con puntos y también he hecho ofertas con el booster nada más me dieron en dos cuentas con el booster y también tengo otro vídeo de las ofertas que no tiene nada que ver con el png se los voy a poner aquí en los comentarios por si gustan a pasar a ver ese vídeo de ofertas que son ofertas regulares de la semana que nada tiene que ver con las ofertas del png por si gustan pasar a verlo y gustan aprovechar esas ofertas ok también recordemos que son tres catalinas diferentes del png una es de gastas 15 te estarán dando 5 dependiendo lo que tú quieras este comprar gastas 15 te estarán dando 5 dólares en catalina la otra es gastas 30 te estarán dando 10 dólares en catalina y la otra es gastas 45 te estarán dando 15 dólares en catalina ok entonces es dependiendo lo que tú quieras gastar lo que tú quieras rolar básicamente por cada 15 15 dólares que gastes te están dando 5 ok así que muy claro puedes mezclar los productos solamente tienen que ser los productos que califiquen ok entonces vamos a comenzar a mí me calificó este down este down grande espero que ustedes se encuentren en su tienda si creo que hay tiendas que no lo venden todavía o no sé me han dicho que no encuentran ese down grande estén a 2 por 16 puedes pagar con puntos mucho cuidado si pagan con un store cupón porque se les puede afectar su gasto que pueden pagar con puntos y se les imprime la catalina de 5 dólares el png comprobado comprobado ayer también les compartí esta oferta de los soleil esta también está calificando para la catalina de png yo las combiné con unas pastas y aparte de reembolso ni bota esto es una crema no son no es body wash ok esto es una crema para el cuerpo body lotion aquí está ok y bueno y también los enjuague vocal esta lista esta mañana también está calificando está con el precio de 6 dólares y hay cupón digital de 3 dólares está al parecer hay dos cupones digitales de 3 dólares yo en mi cuenta solamente tenía uno ok así que vayan a este buscando los cupones ahora sí que estamos rascando las cuentas y sacando los cupones porque solamente yo por lo personal solamente he trabajado con cupones digitales y he sacado todo esto y una cuenta si la dejé ya pelona ya no tiene nada de cupones y la otra pues más o menos y la otra que con también ok el game este green grande también está trabajando game regular y game ultra otzi también está dando la catalina de ya sea si gastas 15 o gastas 30 ok gastas 45 está dando la catalina del png lo que son las pelotitas del del game de relance también está dando la catalina súper bien me funcionó los game fireworks también que cuestan 15 dólares y 99 centavos este también cuesta 15 dólares y 99 centavos también funciona cada uno tiene cupón digital de 4 dólares ok el swiffer también funciona súper bien el swiffer hay cupón digital de 6 dólares nada más que desafortunadamente creo que ese cupón no todas las cuentas lo tienen ok entonces yo solamente lo tenía en una en una y yo dije qué pasa con los demás entonces este este si funciona yo lo combiné con que fue que yo lo comí de con las toallitas pampers esas también están funcionando las toallitas este individuales también está funcionando para la catalina del png ok así que el swiffer y también el 2 que es este 1 amarillo creo que se cuesta 19.99 también está funcionando para la catalina del png el oxytide también está funcionando ahí vean las onzas también está funcionando para la catalina del png recuerden que también tienen que checar que las máquinas estén trabajando las máquinas de las catalinas porque a mí me pasó ayer si estaba trabajando pero se atascó y no me imprimió la catalina nada más se vio que imprimió la empezó a imprimir pero ya después que se atascó ok el thai el thai grande si está funcionando dónde está el thai chiquito que yo compré que no me funcionó bueno entonces a que lo regrese si cierto que fue un post voy que hice ya ni me acordaba ok entonces el thai grande que cuesta 12 dólares y 99 centavos si está funcionando el que tiene 84 onzas si está funcionando también de 12.99 si me funcionó el thai el otro que cuesta su precio regular es de 21.99 y está por 15.99 que tiene 105 onzas también este está funcionando súper bien los dos thai de 12.99 y de 15.99 y también el que visto que es el que dice downy que trae como rosita también funciona los tie pots estos tie pots que tienen 42 cápsulas 3 igual a 1 este también está funcionando y hay cupón digital de 3 dólares también cupón digital de 3 dólares para los thai líquido ok el unstoppable también está funcionando este está para el precio de 15 dólares y 99 centavos y hay un cupón digital de 4 dólares revisen los vídeos ahí ya les muestro los cupones digitales recuerden que ustedes pueden este escanear los productos y ahorita no ya no se los muestro porque pues ya este pues ya los utilicé y ven que igual es como que no puedo ver los cupones redimidos pero estos productos tienen cupones ok ya dijimos de los a crest estos cuestan 6 dólares hay cupón de 3 dólares las pastas que éstas nos están quedando gratis y con ganancias y tienen el reembolso divota las que cuestan 9 dólares ahora las pastas pequeñas que cuestan 5 dólares esas no están no están participando estas son las que cuestan 5 dólares estas no están participando con la del png no se me vayan a confundir solamente las que cuestan 9 dólares pero no la de 5 dólares ok se los vamos a poner allá entonces este los enjuagues vocales estos sí los pampers están funcionando los easy apps están funcionando también los easy apps los pampers los cruces no estoy segura si alguien sabe pues no puede dejar aquí en los comentarios que los cruces también pero los pampers también están dando doble catalina si tú nada más quieres comprar dos paquetes de pampers van a ser 21 dólares menos el cupón de 3 vas a estar pagando 18 pero te va a regresar catalina de 4 por comprar a 2 y catalina de 5 por gastar 15 así que solita los pampers te regresan dos catalinas ya si quieres llegar a los 30 dólares pues te va a regresar la catalina de 10 dólares al gastar 30 en productos del png pero los pampers están que están calificó calificando igual que las toallitas en los papel de charmín está calificando súper bien el bounty esencial también el charming esencial el soft y el strong y el bounty de dos rollos también está calificando yo estoy ya los hice en las transacciones y está imprimiendo su doble catalina recuerden que están a compras 4 te estarán dando catalina de 5 dólares pero mucho cuidado porque yo en una transacción yo me confundí que fue que la que regresé yo metí dos tight pequeños pensando que los tight pequeños este funciona no funcionan el tight pequeño ok el de 5 dólares y 49 centavos no funciona para los del png yo estuve metiendo dos productos de papel y dos tight no se me imprimió la del png ok si ustedes quieren meter tres productos de papel porque con los tres productos ya llegan a los 15 dólares y más y después meten el tight pequeño de 5 49 ahí sí se les va a imprimir porque están llegando a los 15 dólares el tight no te va a afectar así que estos productos si están dando la doble catalina siguen dando la doble catalina también el bounty está dando la catalina del png nada más que está cuesta 14 no 14 49 si no me equivoco y este lo tienes que juntar con otro producto que califique con los productos del png lo malo que el bounty creo que si no han utilizado su cupón de un dólar este sino pues no hay cupones para el bounty entonces este la próxima semana vamos a tener oferta en bounty no sé si nos vaya a quedar tan buena pero si ustedes quieren agregar por ejemplo un game fireworks con un bounty por ejemplo serían 15 dólares del game fireworks por ejemplo no más 14.49 del bounty serían 30 98 menos cupón de cuatro dólares del game y hay un cupón de un dólar para el bounty van a pagar 25 48 pero te regresan 10 dólares en catalina te quedan por 15 dólares y 48 centavos los dos productos si es que ustedes lo quieren realizar entre 2 a 7 dólares y 74 centavos ok si ustedes lo quieren realizar ahora otros productos que no están calificando ahí espero que se vean los productos que sí me calificaron a mí los productos que no están calificando serían las always yo trate estas always trate varias always yo tuve que regresar algunas y este no las always nada más regresan un store cupón cuando compras dos creo que las que con la que cuestan 2 por 11 si no me equivoco pero no hay cupones solamente tendríamos que combinarla pero no hay cupones para la de 2 por 11 entonces no sé si ustedes quisieran este aprovechar por las 2 por 11 este está marcado porque en una de mis tiendas yo lo vi marcado pero no hay cupones entonces sí se me hace un poquito cara las las always para comprarlas déjenme ver si yo le tomé foto miren estas están marcadas en mi tienda estas 2 por 11 pero no hay cupones y no dan catalina de 5 de store cupón por comprar dos hay otras pero miren están a precio regular no están ya compras una segunda mitad de precio y no hay cupones o que entonces si se me hace un poquito más caras o que estas pero estas están a compras uno el segundo a mitad de precio hay cupón de 3 dólares y lo único que te está imprimiendo esta de esa always es una store cupón es una store cupón como esta es lo único que te imprime no te imprime otra cosa ya sabemos las pastas pequeñas no están trabajando para la del cliente de 5 dólares y el down lo trate hoy no trabaja para el cliente me estaban preguntando que si el down pequeño de 3 99 está funcionando para el cliente no no está funcionando para el cliente ok así que espero que pues este vídeo sea de ayuda para tus compras todavía nos falta para hasta el día sábado pero como todo puede pasar todo puede pasar con la catalina del cliente pero esto es un repaso de todas las compras que yo estuve haciendo básicamente fue todo lo que me traje de lo que yo estuve haciendo esta semana así bueno me falta un poquito de papel porque hice más oferta de papel pero este lo tengo en el carro lo tengo que bajar ahorita ahorita lo tengo que bajar a mi basement para acomodarlo y bueno así que espero que sea de mucha ayuda este vídeo no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima que tengan un feliz día cuídense mucho hasta pronto bye